Se está llevando a cabo el lanzamiento de la Semana del Emprendedurismo. Sí, exacto. Es la cuarta edición. Antes se llamaba la Semana del Emprendedor, pero en una charla con... nos pareció más razonable que se llame del Emprendedurismo, porque hay tanto emprendedores, hombres como mujeres. Bueno, es la cuarta edición. Es una actividad que ya está siendo reconocida en la ciudad. Hay más de 100 instituciones, más de 100 actividades, unas 120. En general siempre se pasa de la semana, o sea, termina habiendo siempre muchas más instituciones que las que pueden entrar en una semana. Y bueno, hoy está iniciando con la presencia de instituciones amigas, que ya te digo, nosotros conseguimos esto como una red, no como una centralidad del Estado, sino que hoy somos todas instituciones que estamos trabajando juntos por esta actividad. Decías que son 100 las actividades, ¿cómo se van a estar llevando a cabo? ¿Es toda una semana? ¿Va a haber algunos lugares donde se van a estar realizando? Sí, la actividad comienza sumando, o sea, cada una de las instituciones que participan en la red va sumando sus propias actividades a una suerte de agenda compartida. Es un proceso muy dinámico, o sea, hoy ya hay muchísimas cargadas, pero seguramente durante estos días van a seguir apareciendo más. Así que hay que estar atentos, alertas, hay información en la web de la MUNI, y día a día van a ir apareciendo nuevas actividades, que seguramente vamos a pasar de esta semana. Nicolás, Rosario es una ciudad que se caracteriza por ser emprendedora, este último tiempo ha crecido mucho. ¿Cómo lo ven? ¿Qué expectativas tienen para esta semana? Sí, nosotros decimos que es la semana del emprendedor, del emprendedorismo más grande de la Argentina. Es una movida que se da a nivel global, en todo el mundo se festeja esta semana para evidenciar el trabajo de los emprendedores, y el Rosario, por la agenda que hemos construido, el Estado municipal, la provincia, y las distintas organizaciones, es la agenda más grande que hay en la Argentina. Así que estamos orgullosos de eso, es parte de la fuerza emprendedora de los rosarinos, y tenemos mucha expectativa de que la gente se sume. Que la gente pueda ir a la página de rosario.gov.ar y ahí ver la agenda, y ir a las actividades, actividades gratuitas, de capacitación. Sabemos que es una época difícil de lo social para emprender y para cualquier actividad productiva, pero del Estado municipal los queremos acompañar, y hemos construido esta agenda colaborativa para que, bueno, aquel que quiere emprender sepa que va a encontrar mucha gente trabajando y coexistiendo para salir adelante. Además de esta semana, siguen las otras actividades que tienen que ver con la Secretaría de Economía Social, los diferentes están, las diferentes ferias. Sí, sí, nosotros acompañamos nuestra parte, es más el pendor social, la gente que trabaja en situaciones de vulnerabilidad, las cooperativas, y esta semana tenemos propuestas de capacitaciones, tanto en el mercado del patio, como en los centros para emprendedores que tiene la municipalidad, que son 10 centros para emprendedores en distintos distritos de la ciudad, y tenemos este fin de semana el biomercado, donde la gente también va a poder participar de las distintas charlas, talleres y actividades, además del paseo de compra de la alimentación saludable y de los productos saludables que habitualmente hay, esta semana van a estar en Italia y en el río. En caso de una persona que quiera iniciar su emprendimiento, su microemprendimiento, ¿pueda hacerlo esta semana? ¿Pueda asesorarse con alguien? Sí, en todo el año, pero esta semana especialmente porque hay talleres específicos, en los centros municipales y distritos van a encontrar los equipos del programa Rosario Emprende, de la Secretaría de Producción, de Cultura y de Economía Social, que trabajamos conjuntamente para acompañar a los emprendedores. De esta manera creemos que la ciudad de Rosario marcha hacia una democracia económica, no pensar que el desarrollo sea solamente con las grandes empresas, sino también con los microemprendimientos, con los emprendedores barriales, y de esa manera creemos que generamos una oportunidad de crecimiento. ¡Gracias!